Muy complicada, muy complicada. Traía un auto de un cliente, a hacer la BTV, bajo del puente, muchachos de la policía me hicieron señas que prendían las luces, verdad, venían con las luces apagadas. Prendiendo las luces, llego ahí nomás enseguida, empezó a hacer humo. Y ya la paré acá, cerré contacto, pero no hubo caso, no hubo tiempo de apagarla. Decí que los muchachos bomberos, alguien paró también, la policía me ayudó muchísimo, la verdad, bárbaro. Si no hubiese sido por ello, se quema toda. ¿Usted cómo está? No, bien, bien, perfectamente, sí, sí. Un poquito la mano quemada, porque no sabía qué hacer. Me saqué el pullover, lo quería apagar, el mata fuego de la camioneta no me andaba, un poquito anduve ahí. Así que bueno, acá estoy. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por toda la ayuda.